¡Suscríbete al canal! Un gusto tenerte y gracias por tu tiempo, Jorge. No, no, gracias a ustedes. Jorge, yo primero, antes de preguntarte por el libro, te quiero hacer una consulta a partir de, bueno, de tu experiencia como militante de toda la vida, un hombre del campo popular que tuvo una participación importante en un momento de la historia argentina muy determinante. Yo te pido un análisis tuyo de cómo viste este mes de octubre tan dinámico políticamente hablando, el 17 de octubre, el 27, y también aquel 12 de octubre donde la derecha, a partir del odio de clase, llamó a movilizarse contra Cristina, ¿no? Por eso yo te pedía un análisis, ¿cómo lo viste vos esto, estas movilizaciones populares? Sobre todo las nuestras, ¿no? Te quiero pedir un análisis tuyo, Jorge. Mira, las movilizaciones no nuestras, son la expresión de un sector no novedoso en la Argentina, porque siempre yo digo que en el 55 se lo bombardeaban en la plaza, en el 66 se lo llevaron por el gozirá, y hoy, manejados por algunos sectores de los medios monopólicos, se expresan, que es el 30, el 40, el 25, el 40 por ciento de la población, con un discurso muy duro, un discurso fundamentalmente antiperonista y antipopular. En cualquier gobierno que se precie ser defensores de los sectores populares, de la industria nacional, de rearmar un Estado sobre y etc., van a encontrar una buena parte de la sociedad, que en algunos momentos se expresan de una manera, y en estos últimos años se expresaron a través del proyecto de Mauricio Macri. Pero yo prefiero entenderle más de lo que significa nuestro octubre histórico, que es un octubre, bueno, los periodistas lo hemos vivido esta vez limitados por la pandemia, pero que igualmente me resultó llamativo y novedoso y extraordinario que la gente se movilizó espontáneamente a partir de los días, por la pandemia fue un sector del sindicalismo que se movilizó, pero a partir de las dos de la tarde, tres de la tarde, eran cientos de familias en sus autos, empezando fundamentalmente de mucha alegría y mucho por eso el gobierno, y no de hace unos días, el 27, para mí, esa plaza, yo siempre digo, mi generación, esa plaza es muy familiar, es como si fuese el patio trasero de mi casa, donde en el 73, en aquel famoso Asuncio de Cámpora, acompañado por los chicos y Sonora Allende, hasta la del otro día, donde he visto miles de jóvenes expresándose con muchísima alegría, en el recuerdo de Néstor, para mí, no sé, me parece que es extraordinario, que jóvenes que en algunos casos seguramente no han conocido a Néstor, empiecen o empiecen a militar y se expresen como lo han hecho el otro día, para mí es fantástico, es emocional, yo estuve el otro día, me bajé de mi capereta con mis hijos y me fui hasta las reyes, a la dejaron Ramón de Flores, y me quedé mirando esos rostros de chicas y chicos jóvenes y gente de todas las edades, agradeciendo lo que fueron los cuatro años de Néstor y los ocho años de Cristina, eso no lo borrará nadie. Así es, porque fundamentalmente en todos estos tiempos hubo un cambio, ¿no?, los primeros años fue como recordar esta fecha con dolor y ahora con alegría, con esperanza, y festejando la vida y lo que nos dejó Néstor fundamentalmente, ¿no?, todo el legado. Sí, mira, Néstor, Néstor es una persona que tiene que ser evocado y recordado como era, un tipo extraordinario en cuanto a las decisiones y la valentía de decisiones presidentales para el país, pero a la vez de una simpatía y de una calidez humana y de una dedicación, yo siempre cuento que Néstor le dedicaba al mismo tiempo a resolver posiciones del Estado, posiciones estratégicas del TACOSUR, temas económicos importantes, como para resolver temas puntuales que a él le llegaban las cartas cuando él transitaba a la Argentina, que le ponen sus posiciones cartas para pedir ellos y solicitudes, hay ciertos relatos que hacen que engrandecer las imágenes de Néstor, o sea, hay canciones de actos públicos, muchas situaciones que Néstor disfrutaba mucho, conectarse de cosas que él hacía como presidente y como gobernador también. Néstor, hay que recordar, si Néstor vivió íntegramente su vida a pleno, yo comparto a esas personas que dicen que si tuviese 20 años menos, y si se canta, o sea, que Néstor la tiene que recordar. Apesar de que se lo fue muy joven, con 60 años, pero a los 60 años, por lo menos en los que a mí me tocó vivir junto a él, desde los 37 hasta el último día, la unión a pleno, con una gran era muy divertida, Néstor. Ahora, Jorge, a partir de todo esto, la juventud manifestando su alegría, lo que estás contando de Néstor, una preguntita, ¿podemos decir entonces que lo afectivo, que es una categoría política también, lo emotivo? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que todo aquel que se precie de ser militante social, militante gremial, militante cultural, y no lo hace con alegría, y no lo hace con convencimiento, no vale la pena hacerlo. Y sí, Néstor le da eso. Néstor es un tipo absolutamente convencido de sus ideas, y a la vez con una gran felicidad y una gran habilidad de que van a ir adelante hasta los peores momentos. Claro. Jorge, a tu libro lo titulaste Néstor, el hombre que cambió todo. ¿Por qué el que cambió todo? A ver, contanos un poquito a qué te querés referir y por qué lo decís así. En términos personales, a mí, en términos míos, a pesar de que cada vez vivía unos cuantos años en diferentes situaciones, me refiero yo a vivir en Ciclán, y en Suecia, a mí me cambió, a mí me cambió la vida, y estoy seguro que a todos los funcionarios que pasaron en la vida de Néstor también les cambió la vida. A pesar de que había muchos de ellos que ya tenían ahí una trayectoria. No me quedó la duda que a Aníbal Fernández, a Ginés, a Juan Falescensas, les cambiaron la vida, cuando Néstor le apreció espíritu. Y también convencido de que le cambió la vida a millones de jubilados, a millones de trabajadores, a millones de empresarios, empresarios dejaron de la vida, no tengo la verdadera duda. Hay datos y un después. Sí, yo en ese sentido, nosotros como trabajadores, yo te puedo decir, por ejemplo, que a nosotros también, porque a partir de esas políticas inclusivas que comenzaron en aquel momento, nosotros pudimos desarrollarnos mucho más en nuestra actividad, a partir de que la gente tenía una moneda en el bolsillo y podía tomar un taxi, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nosotros también nos cambió. En eso coincidimos totalmente, ¿no? Jorge, vos en el libro tenés una cantidad de testimonios que vos convocaste. ¿Cuál fue el criterio para determinar esa convocatoria a esos testimonios? Mira, yo traté de que estuviesen todos los que acompañaron desde el inicio en la Universidad de la Escuela Secundaria de San Gallegos y luego en La Plata en la Universidad con el saco Puchel, su funcionario, líderes norteamericanos, el presidente, que obviamente lo convoqué porque fue uno de los articuladores de lo que fue el grupo Carafate y después la importancia de Alberto al lado de estos cuatro años, el Papa, y me pareció importante tener su opinión. Yo, la verdad, le escribí un correo la verdad, sin mucha expectativa. Yo había estado con ese cuento pergolio un par de veces, en el 2004-2005, y le escribí un correo, y me lo respondió a las 72 horas que él gustó, yo participaba del libro con la humildad que él realizó el día del fallecimiento y después los jóvenes. Y estoy seguro que podían participar mucha gente más, lo que pasa es que yo tenía una cantidad de páginas que me podía acceder mucho más, pero ahí están los que yo creí que podían tener diferentes puntos de vista, no era lo mismo la visión de Néstor Kieler Correa que la de Arturri Barri, o la de Moyano, o la de Yasky, o la de Juan Manuel Pedro. Uqué, personas de diferentes edades, diferentes lugares, y ámulas a Jorge Zafán, gobernador de Neuquén. Claro. Jorge, yo te quiero hacer una pregunta, porque vos sos un hombre de la comunicación, un hombre que estuvo siempre vinculado a la comunicación y la política. ¿Cómo ves la comunicación actual de nuestro gobierno? La veo bien dificultosa, dificultosa porque los medios han cambiado a los últimos 10 años de una manera muy correcta. Cuando Néstor gobernaba, existían las redes sociales. Claro. En esa época todavía era la pintada, el asiste, el anuncio de los diarios, y la televisión y la radio. No había lo que hoy es la parafarnalia de alternativas de comunicación y lo de Néstor no tenía. No me veo a Néstor comunicando las cosas por Instagram o por Twitter. Te soy honesto. Y la veo que tiene un montón de cosas para comunicar. En algunas cosas me parece que tendríamos que ser más precisos. Pero también tengo que entender que el gobierno que asumió hace apenas 10 meses, a los dos meses, se encontró por este fenómeno que está destruyendo la economía mundial. Yo recién veía venir caminando de la casa de un oficial o compañero por haberse estado en el centro. Y la verdad que es tremendo lo que ha generado esta pandemia. Ya veníamos de la pandemia en el cuarto año de Macri y nos toca eso y es tremendo. Y no es por tranquilidad. Pero bueno, uno habla con amigos y patriarcas que viven en países importantes y ciudades importantes y está pasando lo mismo en Madrid, en París, en Nueva York. Y no es porque uno se quede con eso. Pero estoy seguro que la Argentina va a salir adelante y ahí tendremos muchas cosas para comunicar seguramente. Jorge, me encantaría seguir charlando un rato más porque tendrían unas cuantas preguntas más. Yo voy a ser muy atrevido. Me voy a tomar un atrevimiento. No sé si está bien. Pero yo te quería pedir para poder sortear acá entre los compañeros del gremio un libro tuyo autografiado por vos si es posible. Sí, sí, sí. Bueno, y te quiero agradecer muchísimo esta comunicación y me encantaría que podamos volver a charlar largo y tendido sobre esta... Gracias, Jorge. Te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.